Hola, hola mis tejedoras. Hoy nos vamos a tejer este pañuelo para bebé. De verdad, tú podrás tejer para cualquier talla. Se teje súper fácil. Y en mi país de donde soy, Rusia, para las niñas pequeñas es súper actual en el días fresquitos de verano para poner sobre una niña este pañuelito. Os dejo también esquemas descargables debajo del vídeo que gracias a cuales podéis seguir el patrón. Pues las esquemas son de dos partes. Una parte es la parte trasera y otra parte, parte delantera. De verdad, aquí no hay mayor misterio. Hay miles de combinaciones de cuales tú puedes tejer y elegir los puntos de fantasía. Todo esto, pues, un poco ponerse sobre la marcha y poner un poquito de tu imaginación. Así que empezamos a tejer. Para empezar, vamos a montar siete cadenetas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahora, en última cadeneta, ¿qué hacemos? Es doble punto alto. Hacemos así la hebra y tejemos doble punto alto. Uno, dos y tres. Hacemos cuatro cadenetas después. Un, dos, tres, cuatro. Hacemos otra vez doble punto alto. Uno, dos, tres. Hacemos dos cadenetas. Una, dos, tres, una, dos, otra vez doble punto alto. Y todo estamos tejiendo en el mismo punto. Uno, dos, tres. Otra, un, hacemos ahora, un, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro cadenetas otra vez, doble punto alto. Uno, dos, tres, dos cadenetas, dos cadenetas y otra vez doble punto alto. Bien, tenemos que tener este tipo de flores. Ahora hacemos seis cadenetas para subir. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así, damos la vuelta y en segundo este hueco introducimos siete puntos altos dobles. Es decir, estos puntos. Total siete. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Hacemos dos cadenetas. y en el punto central que es esto simplemente introducimos un punto alto doble otra vez dos cadenetas y aquí introducimos igual siete puntos altos luego hacemos dos cadenetas y otra vez el punto alto doble pues el último punto aquí tenemos que dejar dos cadenetas e introducir el ganchillo en este punto hacemos seis cadenetas para subir 2 3 4 5 ahora en este primer hueco introducimos punto alto doble luego hacemos cuatro cadenetas 1 2 3 4 y en el mismo punto introducimos punto alto doble bien ahora que hacemos dos cadenetas 1 2 y hacemos tres puntos altos dobles así que tenemos que contar dos aquí uno dos y tres más o menos en el medio entonces 1 2 otra vez dos cadenetas y ahora en el centro vamos a buscar nuestros puntos centrales lo que hacemos es primero un punto alto doble luego cuatro cadenetas 1 2 2 3 4 luego otra vez punto alto doble luego dos cadenetas otra vez el mismo punto punto alto doble 2 3 4 cadenetas y un punto alto doble el mismo punto y todo esto fue al punto central tiene que salir esto pues otra vez dos puntos dos cadenetas y aquí tres puntos altos dobles entonces dejo dos y aquí produzco primero segundo segundo tercero otra vez dos cadenetas y ahora en último hueco que hago otra vez un punto alto doble punto alto doble cuatro cadenetas y terminamos con punto alto doble es decir segmentos un punto alto doble dos cadenetas y luego tenemos que hacer tres puntos a través de subida seis cadenetas luego tenemos que hacer seis puntos otra vez de subida seis cadenetas un la vuelta y en este hueco es igual que aquí antes introducimos siete puntos altos dobles después de siete puntos hacer dos puntos dos cadenetas y aquí en el medio un punto alto doble otra vez dos cadenetas y hacemos el siguiente aquí antes del centro igual siete puntos altos dobles después de siete puntos otra vez dos cadenetas y ya estamos en el centro en este punto central hacer solamente un punto alto doble otra vez dos cadenetas y aquí otra vez siete puntos altos dobles es decir uno 2 3 4 4 6 y 7 otra vez dos cadenetas aquí introducimos un punto alto doble como ya podías notar que ya estamos repitiendo siete puntos dos cadenetas un punto alto doble otra vez dos cadenetas y en este último introducimos como aquí siete puntos altos dobles voy a terminar la fila con vosotras 1 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 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 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 13 13 19 13 17 19 15 20 15 15 15 15 16 15 16 20 20 21 20 20 22 21 22 21 Y la esquema luego que os dejo para que veáis cómo se teja más adelante. Por cierto, de este punto de fantasía se puede hacer perfectamente los chales en ganchillo o otras manualidades que le gustan. Como el puñuelo va a estar cerrándose así, ahora nos vamos a tejer recto. Necesitamos saber profundidad de la cabeza. Como yo tejo para bebé, más o menos son 10 centímetros. Quizás tejeré un poco más porque tengo muñeco y voy a guiarme por él. Y así estará el puñuelo, pues cogerá esta forma. Digamos, ahora nos vamos a tejer este rectángulo con punto de fantasía que habéis descargado antes. Y este triangulito que ya lo tenemos. Y también aquí hay dos formas. Te puedes tejer aquí como enseño o solamente puedes tejer el triángulo y puedes hacer unos lazos como están dibujándose. O hacer como yo y luego esto vamos a ver si juntamos en círculo aquí. Cosemos o no para que no moleste y para que se siente mejor en cabecita de bebé. Pues empezar. Para empezar, lo que voy a hacer es pasar con los puntos bajos por toda la superficie. Y pues es deseable que cuentas también estos puntos que te están saliendo. Para que todo luego sea simétrico. Uno, dos, tres, etc. Pues ya solitas con superficie que os ha salido. Pasar con los puntitos bajos. Pues terminados los puntos bajos. Y en la vuelta vamos a empezar a tejer pues dos puntos. Aunque os dejo la esquema descargable. Pero de vez de puntos altos yo voy a hacer medios puntos altos. Es decir, dos medios puntos altos. Paso dos cadenetas. Monto dos cadenetas arriba. Y luego otra vez dos medios puntos altos. Por eso os dejé contar todos los puntos. Que tienen que ser divisibles entre cuatro. Y aquí tiene que estar un poco simétrico. Si no te sale divisible, digamos, entre cuatro. Y has montado todos los puntos bajos. Intenta arreglar. Pues si hay que introducir los aumentos aquí en el medio. O por los laterales. Es decir, sin coger esta parte del medio. Tejer los puntos. O cadenetas. Como tejo con agujas siempre digo puntos. Tejer los puntos aquí por los laterales. Y si hace falta hacer aumento o algún apaño. Pues aumentamos. Yo en teoría tengo 65 puntos. Y me faltará un puntito que luego ya voy a añadir. Bueno, quizá incluso no voy a añadir. Como la primera es cadeneta. Se cuenta como punto. Tejo dos cadenetas y luego hago una losada así. Introduzco aguja y tejo medio punto alto. Hago dos cadenetas. Paso estos dos cadenetas. Y en tercera, pues medio punto alto. Como es, digamos, este poñuelo es para un bebé pequeño. Por eso estoy disminuyendo estos puntos. De ser, no tejo puntos altos. Sino medios puntos altos. Y así voy tejiendo hasta el final de la fila. Dos. Por este lado también dos. Y así hasta el final de la fila. Cuando llego hasta el final de la fila, pues muy bien, tengo que terminar con dos puntos medios altos. Es decir, empecé con dos, contando el puntito este de subida, cadeneta de subida, y terminé con dos. No aumenté ningún punto, aunque tenía 65 puntos. Pero gracias a esta cadeneta de subida y un punto, ya es justo lo que necesitaba. Pues siguiente fila nos vamos a tejer con los puntos bajos. Es decir, doy la vuelta, una cadeneta, pues punto bajo, punto bajo, dos puntos bajos, dos cadenetas. Y puntos bajos hacemos sobre estos puntos, medios puntos altos que hemos tejido. Y así sale una fila como más abierta, otra un poquito más cerrada. Ay, me he confundido. Esta y esta. Y así pues vamos a combinar estas filas que hay. La primera que enseñé y la segunda. Y el ancho tienes que tejer, depende de profundidad de la cabeza. Bueno, intento ahora dibujar un poquito en centímetros. Pues mirad, si tenemos aquí la cabecita, esta es una risita, pues lo que va a estar, este es parte recta, es lo que estamos tejiendo ahora, y profundidad que te necesitas. Por ejemplo, en caso de bebés, es más o menos 10 centímetros suficiente. Y este justo, esta parte, si vamos luego a ver, esto estará recto, este estará así, triangular. Es decir, cayéndose aquí. Así. Bueno, de mi dibujante fatal. Pues esta la medida, tú tienes que guiarse por la cabecita, o de bebé, o de adulto, depende para quién tejes. También otra forma de hacer este puñuelo es simplemente hacer así, triangular. Y aquí poner los lazos. Y entonces, sí, tú podrías tener, pues, este dibujo de fantasía que os enseñé simplemente aquí. Tienes que saber la longitud, incluso para ti misma. Sí, puede ser pañuelo grande. Y también, con este punto de fantasía, también se puede tejer el chal, por supuesto. Esto ya es aquí, creo que fantasía. Un poquito el toque personal. Se puede imaginar miles de cosas para inventar. Así que os dejo tejer recto. Cuando termino, os enseño mi labor. Y ya he terminado unos 10 centímetros. Si cojo la regla, pues, sin contar esta primera fila, me salen estos 10 centímetros. De verdad, la profundidad, esto mides tú en función de la talla que quieres. Y veis, pues, nada, aquí he unido, pero voy a deshacer así con cuidadito para que veáis que ha salido. Es que no cabe todo en la cámara, pero bueno, intentamos saberlo. Esta es la parte rectangular y luego el punto de fantasía. Bueno, este puñuelo también se puede tejer una parte rectangular primero y luego añadir punto de fantasía. Ya es a gusto de cada uno. Y cuando he tejido la última fila, por ejemplo, ya estuve aquí y tenía que terminar última fila. Antes de empezar la última fila, pues, hice los cordones. Pues, monté creo que 70 puntos, pero longitud también se puede elegir vosotras mismas. Y luego con el punto deslizante, yo iba a volver hasta aquí. Y luego ya en mi última fila son todas con los puntos bajos. Yo no empecé a hacer estos agujeros, sino hice dos puntos bajos y luego en este agujerito que se forma también dos puntos bajos. Así que iba a terminar mi fila. Cuando llegué hasta el final, igual monté 70 cadenetas y volví. Para juntar, no junté aquí, sino aquí por dentro. Cuando se vuelve, se vuelve aquí, con un cordonesito, se junta aquí por dentro y se esconde la hebra dentro de los puntos. Y, pues, el puñuelo se puede poner así para que se siente mejor en la cabeza. Pues, yo que decidí es, digamos, no unirla así permanentemente fijo, sino, pues, hice este cordoncito que estoy introduciendo. A ver si me sale introducir ahora, que no tengo ganchillo a mano. Que introduzco aquí, por la parte trasera. Bueno, por el parte revés, mejor dicho. Y lo que hago es hacer un nudito. Y así un lacito. Bueno, este más que nada hice por comodidad, porque no sabemos cómo es la cabecita de bebé de pequeña. Quizá hay que mover este lacito y ponerlo aquí. Y esto, si doy la vuelta, el puñuelito es así, juntando aquí dos partes. Ahora me voy a subir un poquito la cámara. Y os enseño cómo se pone en la cabeza. Tengo aquí mi fiu-chu muñeco. Pues, este puñuelo se pone como un gorrito. Y se ata aquí. ¿Veis? Este cierre. Esto ya es a gusto de cada uno. Si, digamos, aquí la distancia es más pequeña, se puede cerrar antes, por supuesto. Es más importante que sea cómodo para bebé o para la niña que tejes. Y es más o menos la parte trasera de la cabeza que se ve. Y ya está. Luego, por supuesto, en Instagram vais a ver mejores fotos de todas las prendas que tejo. Y pues, ya está, chicas. Espero que les haya gustado el vídeo. Ha sido todo claro. Aunque hay vídeos, digamos, yo podría llamarlo vídeo express. Que para tejer fácil, incluso cualquier principiante puede hacerlo. Pues, chicas, espero vuestros comentarios, vuestros likes. Suscríbete a mi canal para no perder más vídeos. Y, por supuesto, como siempre, me puedes dar ideas que quieres tejer. Y quizá tu idea me va a gustar. Y, pues, os enseño a tejer lo que has propuesto. Pues, muchas gracias. Y hasta otros vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!